Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer el tag de maquillaje aleatorio. Ya lo he visto en dos canales de mis youtubers favoritas, como son Catherine Likes y Un Café con Alma. Dejaré esos vídeos en la cajita de información. Sé que es un vídeo que se creó, se inventó o se pensó hace bastante tiempo, pero Catherine Likes lo ha subido hace nada y me pareció muy divertido, así que voy a hacerlo. Se trata de elegir aleatoriamente productos de tu maquillaje y ver el resultado que queda, haciéndolo bien. No simplemente, ¡buah! me ha tocado una sombra azul y una roja o cualquier cosa, no, intentando que salga algo chulo. Yo lo voy a hacer con sombras de ojos, delineadores, también para la línea del agua, coloretes, iluminadores y labiales. Hay productos que no tengo tantos o no se aprecia realmente ningún cambio en la cámara como para elegir aleatoriamente, como son bases, correctores, máscara de pestañas, producto para cejas, el contorno y creo que ya está. Entonces eso simplemente me lo voy a maquillar y punto. Este vídeo es posible que tenga muchos cambios de encuadre porque voy a ir moviéndome. Pensé en elegir las cosas aleatoriamente antes de grabar esto y el maquillaje, pero claro. Entonces ya estaría conociendo cómo es la combinación entera y me gusta que sea más poco a poco. Elijo las sombras, me maquillo, después elijo no sé qué, me maquillo y así me parece más entretenido, aunque yo voy a tardar una eternidad en grabar el vídeo. En los vídeos que vi las chicas metían las cosas en bolsas y lo cogían. No voy a hacer eso porque me da mucho miedo, o sea, yo no sé cómo han sido capaces de darle botes a las bolsas y coger las cosas, sino que voy a elegir un número aleatorio y lo que sale, pues salió. Son cinco sombras y lo que voy a hacer es elegir cinco paletas de las que tengo. Pueden ser la misma, pueden ser distintas y de ellas cinco sombras, una sombra de cada paleta que toque. Vamos a ello y se entenderá. Vale, estas son mis paletas de sombras de ojo, así que contando desde arriba y desde la izquierda, vamos a enumerarlas y a ver qué sale. ¿Cuántas hay? 12. Google tiene un elegidor de números aleatorios, así que voy a utilizar eso. Entre 1 y 12 voy a marcar cinco veces. 3, 1, pues ahí tenemos la nude, 10, esta, la 12, que es aquella, 1, 2, 3, 4. Uy, Dios santo, están saliendo cosas muy extrañas. Y 5, la 3. Ok, pues eliminamos las paletas que no son. Y ahora de estas paletas tengo que elegir sombras. Empecemos por esta maravilla que tiene 3x6, 18 sombras, las 12. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, esa moradita. Sigamos con esta preciosura de aquí, que tiene 2x5, 10 sombras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madre mía, son casi el mismo tono, ¿en serio? Continuemos. Esta tiene 2x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 sombras. 1, 2, 3, 4, 5, ¿en serio? Esta tiene 9, 6. Pues este tono oscuro, vale, ok. Y por último, otra vez entre 9, 7. Este, vale. Va a salir todo, que no se van a ver diferencias. Pues puede ser. Ok, ya tengo prebase en los ojos, tengo los pinceles preparados. Y vamos a ello, baby. Ha salido un look muy monocromático. A ver qué podemos hacer chulo. Voy a empezar con un pincel bastante fluffy. Y voy a coger, obviamente, la sombra que es como más suavecita, mi amor. Que tampoco que sea eternamente suavecita, pero bueno. Voy a marcar la cuenca. O sea, no puedo hacer ni un halo, ni puedo hacer un esquema sencillo de clarito oscuro. Simplemente puedo hacer un ahumado. Sin comerme mucho la cabeza. A ver, habrá gente maquilladora que con estos colores pues se le ocurran cosas mucho más guays. Lo entiendo. El tono Fusia Mate que ha tocado, al principio lo voy a reservar para la línea de abajo. Entonces no lo utilizaré ahora mismo, sino cuando esté maquillado. Ok, alright. Voy a utilizar ahora el color de la paleta de Hute, que es Kinky. Que sí que tiene algo de destello, la verdad. Qué bonito. He notado algo de caída, pero no demasiado tampoco. Lo voy a colocar sobre el párpado móvil. No llega a ser entero, porque tengo bastante párpado móvil en relación al espacio que tengo de puesta a la ceja. Y no lo llevo hasta el final, porque al final voy a poner la sombra más oscura. Esta sombra es como súper cremosa. Y ahora voy a difuminar una poquilla el corte entre las dos sombras. Con el mismo pincel que estábamos utilizando voy a utilizar la sombra más oscura. Me han tocado tres paletas de Huda. Cuatro paletas de alta gama y una que era de más baja gama, pero la verdad es que era edición limitada, así que ya no existe. Y esta la voy a colocar en la parte exterior del ojo. Voy a colocarla con un pincel más preciso. Voy a utilizar muy poca cantidad para marcar un poquito más la cuenca. Y ahora a ver si me sale igual en el otro ojo. Bueno, os leéis. La sombra Velvet Plot la voy a utilizar con el otro lado del pincel de la sombra, que hemos utilizado también en el párpado. Voy a utilizarla como de mitad para afuera. Uy, qué pigmento tiene. Pimento moco chavo. Voy a utilizar de nuevo la sombra de la Huda New Nude. Con el dedo a ver si pigmenta algo más. Sí, prácticamente el mismo tono. Ok, alright. Así que esta parte de los ojos la dejaría así. Y ahora vamos a elegir un lápiz para delinear. O un delineador. Pues esos son los delineadores que tengo. Voy a contarlos, que no sé exactamente cuántos hay. 46. Pues elegimos un número aleatorio entre el 1 y el 46. El 28. Pues voy a hacer un delineado con un verde maravilloso. Que es muy bonito, pero que no pega un pimiento. Pues no. Menos mal que es bastante pigmentado. Entonces yo creo que se va a ver. No. Ay, que me lo meto en el ojo. Se me está manchando tela con la sombra. Como es normal. Esto para maquillaje normal yo después lo sellaría con una sombra verde que se huyese mucho más. Pero claro, aquí no vale. No ha quedado tan mal. A ver ahora cómo sale en el otro ojo. Coño. Ay. Es tan cremoso que la punta se le está perdiendo por segundo. Vamos. Vale. Ok. Dios santo. Así se queda. Y como por arte de magia. Espero que se note un poquito la diferencia. He aplicado primer, base, contorno y máscara de pestañas y cejas. Y corrector. Vamos a terminar los ojos. Primero voy a aplicar la sombra que quedaba fucsia. Que yo no sé cómo esto va a salir en la parte de abajo de los ojos. Pero bueno. Bueno. Ni tan mal. Desde luego es el color más representativo de la paleta. Y para terminar los ojos, el último paso ya final de los finales. Lápiz en la línea de agua. Yo ya sé cuál es porque lo he pillado cuando he pillado el verde. Pero tú no. Así que vamos a ello. Esto se acaba de desordenar porque iba a recogerlo y me he acordado que también quería un lápiz para la línea de agua. Así que voy a sacar otro número. 34. Vale. Estábamos con el 28. Precioso. Para nada llamativo. Va a pasar muy desapercibido. Pero encima no es verde. Que tengo un grisáceo verde de este estilo. No. Gris azulado. Horrible. Si no fuese por esto, el look habría quedado mucho más guay. Como yo sabía que me iba a pasar un poquillo, he cogido un pincel para difuminar un poco lo que sobresale por abajo. Oh fuck. El micro se ha llenado de purpurina. No te deberías estar maquillando con un espejo de una paleta cara. No queda mal. Queda guay. Pero... Bueno, como he comentado antes, de rostro vamos a por el colorete. Pues estos son los coloretes que tengo en formato individual. Como ya he mencionado alguna vez, tengo una paleta de Benefit. Pero como la enseñé en el anterior vídeo, pues no la coloco aquí. Porque va a ser un poco aburrido, la verdad. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 6. Este señorito. Este colorete me gusta un montón. Es el tono Glow de los formatos de estos cuadrados de NYX. Quiero hacerme con el Taupe. Se llama. Que es como un contorno. Lo que pasa es que todavía no me lo he comprado. Y es un colorete que pigmenta un montón. Pero no te pasas. Natural. Con un satinado que al no ser mate, da un aspecto de buena cara brutal. Y sienta bien a muchísimas pieles. Yo soy bastante, bastante clarita. Pero sé que me gusta también a pieles que son más oscuras. Se trabaja bien. Se difumina bien. Creo que la duración tampoco es nada mala. ¡Ah! Se me ha metido con el ojo. Oh, juraría que el precio como máximo eran 10 euros. No me acuerdo muy bien. Pero el caso es que es un producto que recomiendo un montón. Y obviamente el último producto sería el iluminador. Estos son los iluminadores que tengo. Tengo 8. Así que vamos a poner un número aleatorio entre el 1 y el 8. 5. Este. ¿En serio? ¿Really? Morado. En fin. Uh-huh. Imagino que no todo podía salir bien. Vámonos. Con el tono Soft Frost de los Extra Dimension Skin Finish de MAC. Es un tono que me encanta, pero es blanco con reflejo tornasol morado. ¡Morado! No he utilizado ningún iluminador en crema por no hacer más largo el vídeo. Era como muy repetitivo, ¿no? Así que hoy no va a tener la intensidad que puede tener en otros vídeos cuando me los aplico. Lo que sí puedo hacer es utilizar el que yo utilizaría con este iluminador, que es este de Essence. Es uno holográfico que es blanco con reflejo morado. Es el suyo. Entonces, ahí lo tenemos. Por no moverme del sitio, voy a difuminarlo con el dedo. Normalmente lo difuminaría con la esponja. No sé si ya se verá la diferencia. Ahora mismo está más o menos igual de intensidad, pero claro, si ahora colocamos... No sé si en la cámara se apreciará. Se ve el reflejo muchísimo más intenso. Aquí está como más difuminado, más... Difuminado. Pero aquí es mucho más intenso. Es chulísimo, pero claro, para maquillajes azcordes. Aquí no pega ni con cola. ¿Qué quedaría el producto final labial? Pueden ocurrir cosas muy feas. Cosas muy feas. Esto lo voy a enseñar en el casco porque la verdad es que no me apetece desordenarlo todo y tenerlo que volver a ordenar. Como los tengo en cajas de metacrilato, será mucho más fácil contarlo. Así que no hay problema, los tendré que contar todos. Puede tocar un gloss, pero hay pocas probabilidades porque todos mis glosses los tiene Paula, que se los dejé para que se probase glosses. Y como estamos en cuarentena, pues lleva un mes y pico con mis glosses. En fin, vamos a ello. Este, como se puede ver, es mi cajón. Entonces, estos tres que están sueltos van a ir primero y después iría a este. Y aquí hay otro. Estos cuatro primeros. Después, esta fila, esta fila, esta, esta y esta. Contaremos de izquierda a derecha, ¿vale? Así y ya está. Vamos a ello, equipo. Uff, contarlos. Ok. Sea 53. 53. 8. ¿En serio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El tono que ha salido... Este maquillaje es muy raro. Muy raro. Muy raro. Voy a coger un delineador de labios. No era lo que pretendía hacer, pero es que no voy a hacer capaz. Va a salir una cosa muy horrible. Ah, soy un poco moncola. Sí, bueno, más o menos. Voy a utilizar el lápiz de la línea Suede, el número 12, Bella. Bella. Y ahora, con lo llamativo que tengo en los ojos, jamás utilizaría esto. Me ha salido muy en concordancia de colores, menos el verde. Pero, uff. Uy, me he manchado. Bien, María, salte. No sé para qué he hecho eso. ¿Pueden estar más mal pintados? Da igual. Total, esto no hay quien lo coja. ¡Tarán! Y este es el pedazo maquillaje muy de fiesta. Muy de concierto. Concierto duro. Uff. Es lo que ha tocado. ¡Ala, la, la, la! Y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, que le des a me gusta. Que compartas el vídeo para que más gente se entretenga. Porque básicamente este vídeo es para eso. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal!